Rompiendo la barrera del éxito, XHSS, 91.9 FM, La Poderosa, Eucaliptos 565, Colonia Jardín, San Luis Potosí, Reventando en la integración digital en todas las plataformas, Facebook, Instagram, y al aire, en vivo, en el cuadrante de frecuencia modulada, que queda claro, es la poderosa, la que te goza, dominio de Grupo As Comunicaciones.